Pajarritos a bailar Las rodillas doblarás, dos pasitos doblarás y volarás El día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, rozando el cielo azul delante o mar El día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, rozando el cielo azul delante o mar Pajarritos a bailar, el más joven saltará y el mayor se moverá Lo hemos terminado aún, bailaremos sin parar hasta la noche a acabar Y el piquito has de mover y las lluvas a acudir, la bolita a remover Las rodillas doblarás, dos pasitos doblarás y volarás Pajarritos a bailar, cuando acabas de nacer, su colita de mover Para pajaritos ser, este baila de bailar y a todo el mundo alegrar El piquito has de mover y las plumas a acudir, la bolita a remover Pajarritos a bailar, las rodillas doblarás, dos pasitos doblarás y volarás El día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, rozando el cielo azul delante o mar Pajarritos a bailar, el más joven saltará y el mayor se moverá Lo hemos terminado aún, bailaremos sin parar hasta la noche a acabar Y el piquito has de mover y las plumas a acudir, la bolita a remover Pajarritos a bailar, las rodillas doblarás, dos pasitos doblarás y volarás